como quitar el olor a frito de la casa uno de los aromas más desagradables que puede instalarse en tu hogar es el de la fritanga su potente y poderoso olor puede impregnarse desde la ropa hasta muchos de los rincones de la casa si te gusta cocinar frito pero no soporta su aroma presta atención a este vídeo pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer paso a seguir número 1 una de las zonas donde más quedará el olor a frito será evidentemente la cocina en esta estancia será donde más esfuerzo deberá hacer para acabar con este aroma eso sí te aconsejamos que para evitar que el olor a fritanga invada todo tu hogar tomes medidas previas como cerrar la puerta de la cocina utilizar el extractor o abrir las ventanas esto te ayudará a que el humo se esparce rápidamente y no lo impregne todo número 2 si el aroma persiste en la cocina después de hacer una fritura te aconsejamos mantenerla ventilada durante unas horas con ello ayudará a que el aire de la cocina se renueve y poco a poco vaya desapareciendo dicho olor número 3 por otro lado un buen remedio para acabar con el dichoso olor a frito es servir agua en una olla o caso y añadirle unas gotitas de jabón después limpia la baldosa de la cocina con esta mezcla gracias al agua caliente el olor se eliminará más rápidamente puedes utilizar jabones con fragancia que suplantarán el olor a frito número 4 si lo que desea es evitar que el olor a fritanga invada el hogar apunta este truco consiste en introducir previamente en la sartén perejil seco después introduce el aceite y deja que el perejil se empape un poco antes de empezar a freír notarás que los alimentos no desprenden tanto olor número 5 si tu ropa se ha quedado impregnada por el olor a fritanga te aconsejamos ventilarla durante una hora antes de proceder al lavado una vez haya lavado los tejidos lo mejor será evitar la secadora y tender la prenda al aire libre piensa que al sol el mal olor desaparecerá más rápidamente número 6 en caso de que el olor persista después de varios lavados en tu ropa y otros tejidos del hogar como la cortina te recomendamos utilizar soda o bicarbonato en polvo espolvorea este producto por la prenda y frota en seco esta es una buena manera de no manchar ni dañar los tejidos con múltiples lavados y eliminar el olor a frito en un poco tiempo y y y y y y y y y